Lo peor es el ruido. El ruido, eso es lo peor. Me lo vienen a decir a mí que veo rodeada al ruido. Bueno, escuchar música fuerte por pedidos largos puede quedarse uno sordo. Miren ustedes. Parece que si uno oye música más de dos horas por día es indispensable bajar el volumen a la tercera parte de lo que usamos regularmente. Este estudio se realizó en la Universidad de Northwestern University en Boston en los Estados Unidos. Más de dos horas de escuchar música por favor a la tercera parte del volumen. Si no se van a quedar sordos.